Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a invitar a hacer un juego. Sí, un juego de cartas. ¿Se animan? Miren qué fácil. Vamos a agarrar una hoja de garbanzo blanca o vamos a agarrar una hoja de impresora donde imprimimos las cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a doblar la hoja a la mitad, después la vamos a doblar a la mitad, siempre punta con punta, y otra vez a la mitad para que cuando la abra me queden ocho cartas que hago cuando la abrí con una tijera y cada uno como pueda va a ir cortando por las líneas y con mucho cuidado. ¿Sí? Y me van a quedar más o menos de ese tamaño. Cuando terminen voy a elegir dos imágenes cualquiera, no tiene por qué ser la de las cartas, no tiene por qué ser oro, basto, copa o espada, y hacer las cartas del uno al diez. Yo ya las hice. Miren. Mi primer juego de cartas va del uno al diez y hice flores, todas las flores. Y mi otro juego de cartas, del uno al diez, miren, con ratones. Cada uno de ustedes les voy a pedir que hagan dos juegos de cartas. ¿Sí? Este trabajo no es para mañana, es para el lunes. El lunes todos tienen que tener las cartas porque a partir de ahora se vienen muchos juegos, ¿eh? Los esperamos. Un beso.